Amigos de TV Perú Noticias, los dejamos con toda la información de los comicios electorales. Hoy en Rumbo Electoral están los candidatos a la alcaldía del distrito de Chorrillos y Bella Vista. Los dejamos entonces con Carolina Macedo y Rumbo Electoral. Bien, informado es una herramienta adicional a lo que usted tiene que hacer. Entrar a la página del Jurado Nacional de Elecciones y obtener la información a través de Internet o en todos los medios que le sea posible para poder votar de manera consciente. Bien, recuerde que si tiene alguna consulta, hoy vamos a tener a los distritos de Bella Vista, del Callao y también de Chorrillos. Así que puede escribirnos a rumboelectoral arroba tvperu.gov.pe y también a nuestra cuenta en Twitter arroba rumboelectoral. Si tiene alguna consulta, alguna interrogante que hacer, por supuesto aquí se la trasladaremos a las personas que estén presentes. Al mismo tiempo recuerde que puede vernos a través de la web www.tvperu.gov.pe Pero como siempre, antes de hablar con un distrito específico, vamos a hablar de la coyuntura electoral en general. Cumple con los requisitos de afiliación y antigüedad partidaria. Pero vamos a comentarles ahora otro tema. Ayer estuvimos con los candidatos de Santiago de Surco y mencionamos que habíamos invitado al actual alcalde y candidato a la reelección, Juan Manuel del Mar. Él ha enviado una carta de respuesta que nos ha pedido, comentemos también, respecto de las declaraciones que se hicieran ayer en nuestro programa y que consideramos justo y democrático mencionarlo, por supuesto, como hemos dicho en varias oportunidades. Cuando vienen candidatos se hablan sobre la gestión de algún alcalde que habría que escuchar o qué tienen que decir al respecto. Bueno, aquí tenemos la carta de respuesta y dice, respecto de las declaraciones del día miércoles 8 de septiembre, del candidato a la alcaldía de Santiago de Surco, Roberto Gómez Vaca, es necesario indicarle a la opinión pública que tanto él como el también regidor y candidato, Omar Montoro, ambos concejales en ejercicio desde el año 2007, son parte del Consejo Municipal, por lo tanto los dos participaron en la votación para aprobar el incremento de arbitrios, que dicho sea de paso fue determinado por el Tribunal Constitucional. Bueno, en referencia a este punto, bueno, Gómez Vaca, al igual que Omar Montoro, Gómez Vaca de Somos Perú y Omar Montoro de Unidad Nacional, el PPC de Unidad Nacional, habían justamente criticado este incremento en los arbitrios, ¿no? Y lo que se responde es que esto fue aprobado en el Consejo Edil, que integran ambos, que se permitió triplicar el número de efectivos para el serenazgo, aumentar las unidades móviles y las cámaras de videovigilancia, y que las cifras estadísticas están demostrando que en esta gestión se trabaja de la mano con la Policía Nacional en la lucha contra la delincuencia. Estamos haciendo un resumen de la nota porque en realidad es bastante extensa, pero simplemente señalar, por último, que los señores Montoro y Gómez Vaca, eso es lo que afirma Juan Manuel del Mar, son parte del presente gobierno municipal, participan activamente en él, y muchas decisiones que dependen del Consejo, o del consenso del Consejo Edil, son producto de su votación democrática. Así afirman, dicen que si el presente gobierno municipal fuera uno de los peores, como ellos han afirmado, ambos regidores y hoy candidatos estarían descalificados para ser alcaldes, pues ni siquiera habrían ejercido su labor fiscalizadora, que es una de las primordiales tareas, ¿no? Esto es lo que señala Juan Manuel del Mar, candidato a Santiago de Surco, por cambio radical, también fue invitado ayer, lo decíamos, pero no estuvo presente y ha querido responder a lo que señalaron los invitados, que sí llegaron a nuestros estudios y compartieron con nosotros. Así que es la información que tenemos respecto a este tema, y vamos ahora sí con los distritos que vamos a abordar hoy de manera ya más detenida, y es sobre la inseguridad, por ejemplo, que es una constante en casi todos los distritos, pero especialmente en Bellavista se da de una manera diferente. Los vecinos piden que su próximo alcalde frene estos actos para su tranquilidad y la de sus familias, y para que el progreso que ha alcanzado en los últimos años continúe. Vamos a ver el informe. Cuenta la historia que Bellavista fue producto del terremoto y maremoto de 1746, cuando el puerto del Callao fue totalmente devastado. El conde de Superunda, Virrey, por entonces, decidió que el territorio de este distrito sería el más seguro para reconstruir lo perdido en una nueva zona residencial. Así creció como la ciudad Jardín Chalaca, pero hoy poco queda de ese brillo colonial que ha sido opacado en su totalidad por la inseguridad imperante. Hay asaltos casi dos o tres veces al mes. No, a manos armadas, a casas se asaltan. Porque hay robos generalmente por acá. ¿En qué zona? Por todos lados. Eso es lo que ocurre en San José, la urbanización vecina al cercado de Lima. Otras zonas colindantes a San Miguel, en las avenidas Fóset y Colonial, han optado por preservar su seguridad con la instalación de tranqueras y rejas en las calles. A unos minutos de ellas está Ciudad del Pescador. Aquí los bellavisteños sufren los ataques de los delincuentes a diario. Es de las cuatro o cinco de la tarde ya, por acá no se puede caminar ya, es bien peligroso por acá. Acá hay los hogaritos, borrachos y un montón de gente mal vivir. La gente que ya está viniendo a vivir acá porque me cayó tan de mal. Muchas pandillas, los pleitos que hay, después de los bailes. Tenemos un puesto policial que prácticamente es un elefante blanco. Tenemos a serenazgo de igual manera. Pese al puesto policial moderno que funciona a pocas cuadras.